Música Viento en diciembre, dispuesto a despertarte Lejos del vientre, lejos del dolor A veces pido una oración A veces rezo por volver al color De tu alma empeñada en quemar lo todo Recompensarte y no entiendes Quien es el calor Encontrará entre lunas el rostro de tu origen Y entre montañas ancestrales Tu vientre, virgen A veces pido una oración A veces rezo por volver al color De tu alma empeñada en quemar lo todo Y aún no pude convencerte y no entiendes Incendiado De tu alma empeñada en quemar lo todo Y aún no pude convencerte y no entiendes Incendiado A veces me da luchas Ojo, Chis A veces me da cách con bronca Ojo no estaba maría Inseñador, Inseñador Inseñador, Inseñador Inseñador